¿Qué retos políticos se marca la nueva vicepresidencia de la Junta de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Presidencia. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora portavoz del Grupo Socialista. Los retos son claros, les conoce usted. En primer lugar, cumplir fielmente y eficazmente lo que recoge la ley del Gobierno para la vicepresidencia, el artículo 23, cumplir lógicamente las nuevas funciones que en el decreto 13 de septiembre de este año firmaba el propio presidente de la Junta y, en segundo lugar, lógicamente, alcanzar con éxito los objetivos que se marcó el presidente Herrera en su discurso de mestura, que era el que habían apoyado la mayoría de los ciudadanos de Castilla y León y que reiteró en el debate política general de este año. Y no empiece así. ¿Cómo ha empezado? ¡Ay, qué feo! Defendiendo a Esbordón. ¡Qué feo es entrar en esta Cámara como entró usted! Que entró por la puerta de usted, de atrás, que no la eligieron los ciudadanos. No la eligieron. No, señora, lo sabe usted. Tuvo que renunciar uno. No la dieron su confianza. Tuvo que renunciar un... Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Voy a pasar a los anales de la historia. Voy a ser la primera parlamentaria que no la han elegido los ciudadanos. Oiga, por algo hay que distinguirse. Mire, señor vicepresidente, distraiga la atención, pero su gobierno va como un pollo sin cabeza. Y en este pollo sin cabeza, que es el gobierno regional, yo tenía la esperanza de que usted sea capaz de poner algo de orden. De poner algo de orden para que de una vez por todas este gobierno agónico, agotado, empiece a dar respuestas. Por favor, den soluciones a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Solucionen la prestación de servicios públicos. Se viva de donde se viva. Con calidad, con la necesaria determinación de las inversiones sociales prioritarias. Por favor, solucionen las tasas universitarias, que son de las más caras de este país, y una correcta política de becas que garantice la igualdad de oportunidades. Y ya si puede, también solucionen las listas de espera quirúrgicas, médicas, diagnósticas, que son infinitas y se han convertido en el gran agujero negro de la sanidad de esta comunidad. También estaría bien que aportaran soluciones al plan de desarrollo industrial que fuera capaz de generar empleo, porque ahí empezaríamos a revertir el grave problema de la despoblación. Una despoblación que no necesita agendas, que necesita recursos adicionales y específicos para empezar a trabajar en serio. Y, por supuesto, nuestro campo, el vacuno de leche, necesita soluciones. Necesitamos que no haya más niños y niñas en esta comunidad autónoma que pasen hambre. Y necesitamos que ningún castellano y leonés quede desprotegido. Soluciones. Y, mire, ya termino. Señor vicepresidente, lo que sí que le deseo, porque le aprecio, es que tenga más fortuna que sus predecesores. Se lo deseo a usted personalmente y por el bien de todos los castellanos y leoneses. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Presidencia. Sí, muchas gracias. Mire, no voy a pasar a los señales del debate parlamentario. Usted no recibió la confianza de los ciudadanos de Soria. Quedó fuera y, como dimitió una procuradora entre usted, lo sabe, hasta alcanzó la manteca en esta cámara. Ya está. Yendo a los asuntos, primero ha dicho que llevamos muchos años ejerciendo. Mire, algunos me ha dicho, como usted que lleva muchos años ejerciendo. Le voy a contar una historia. Cuando yo tenía 38 años, 38 años, yo ejercía en hospitales públicos de esta comunidad y había sacado ya hacía tiempo mi plaza por oposición. Cuando tenía cuatro años después seguía haciendo lo mismo. Pero, curiosamente, quien tiene a su derecha, cuando tenía 22 años, empezó a trabajar y a vivir en la política, primero en cargos orgánicos, luego en jefe del gabinete del sudelegado de gobierno de Burgos, Avedo, ocho años de diputados. Y ahora aquí, esto, proporcionalmente, proporcionalmente, es decir, si sigue hasta que se jubile, se tiraría, ¿cuántos años? 60. Claro, y si no, ¿dónde va? Si no, ¿dónde va? Y no hablemos de atún y betún, no hablemos de atún y betún. Escuchen, déjenme hablar, que ahora me toca a mí, que yo he escuchado. No hablemos de atún y betún, que atún y betún es lo mismo, lo mismo, lo mismo, que al que tiene sentado usted a su derecha, pero esa sí que podría volver, después de haber estado, de concejala de una cosa, de concejala de otra, de procuradora, de senadora, de nueve procuradora, en 38 años lleva 20 en política. Y dice que somos viejos, que somos los de siempre y llevamos mucho tiempo. ¿Qué hará cuando se vaya, hasta que cumpla 65? Bueno, sí, ella, volver a retomar los estudios de derecho. En cuanto a, sí, sí, volver a retomar, oiga, yo lo he sacado de su página web, y usted no puede hablar porque se les ha olvidado colgar su currículum. En la página web del grupo, sí, hija, sí, lo he mirado, lo he mirado, lo he mirado. Me desean mucha fortuna, porque han considerado usted que el cargo, sí, yo se lo agradezco muchísimo, el cargo de vicepresidente lo han llamado un cargo de alto riesgo. Mire, yo, en los tiempos que lleva en este Parlamento, exactamente 4, 8, 12 años, he conocido tres vicepresidentes. En cambio, he conocido siete portavoces del Grupo Popular, del Socialista. Si tres es de alto riesgo, de riesgo extremo, es ser portavoz del Grupo Socialista. Está claro, ¿no? Riesgo extremo. Mire, señoría, señoría, muchos, llevamos muchos años queriendo, pero de siempre, no se pongan nerviosos, señor Tudanca, de siempre, que lo peor no es estar muertos, no saber que uno está muerto políticamente. Llevamos muchos años queriendo y trabajando por esta tierra, pero muchos años, desde siempre, y solucionando los problemas de los ciudadanos de esta tierra. Ustedes cada vez solucionan menos y por eso son menos y más pequeñitos y más tristes y más casposos y más melancólicos. Muchas gracias.